Muy buenas a todos gente, soy Gannicus y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Espada y Escudo. En este caso vamos a continuar con las estrategias para los Pokémon en competitivo, pero antes de continuar, si os gustan este tipo de vídeos y queréis algún Pokémon en especial, simplemente dejármelo en los comentarios que lo tendré en cuenta para futuros vídeos. Así que nada gente, vamos con una estrategia para Gigalith y poquito más. ¡Vamos allá! Y aquí tenemos al Pokémon de hoy, se trata de Gigalith, en este caso lo tengo Shiny y es que es un Pokémon que viene de la región de Alola, como ya sabéis el Pokémon Home está activo desde el 12 de febrero y yo pues aproveché para pasarme todos mis Pokémon ya que hasta el 12 de marzo regalan el Pokémon con DS y como tenemos que pagar las dos suscripciones pues realmente se hace un poco tedioso. De hecho, como ahora lo han regalado pues aprovechado para pasármelos, pero si no, no sé si lo habría hecho, al menos no ahora porque como tampoco nos podemos pasar a todos los Pokémon ya que no están los DLC y no tenemos una Pokéden más amplia pues realmente está muy limitado para mí este servicio actualmente. Pero bueno, lo hemos traído desde ahí y vamos a verlo en el vídeo de hoy. Como veis, un Pokémon de tipo Roca que es muy bueno contra Pokémon de tipo Bicho, Fuego, Hielo y Volador pero por la otra parte pues los Pokémon de tipo Acero, Lucha y Tierra nos pueden hacer bastante daño. Lo bueno, pues que no somos Tyrannita ni no tenemos dos tipos, entonces no somos doblemente efectivos a nada y podemos aguantar bastante bien prácticamente cualquier golpe porque este Pokémon tiene mucha defensa. Como veis, lo tenemos con seguro debilidad para aumentar por dos nuestro ataque al recibir un golpe súper eficaz y de esta forma poder hacer aún mucho más daño. Y aquí tenéis las estadísticas de este Pokémon. El reparto de DS es bastante sencillo. Lo tenemos con 188 en puntos de vida, 148 en ataque y 172 en defensa especial, ¿vale? Porque como veis la defensa que tiene de base es muy alta y con estos puntos en defensa especial más la habilidad de Chorro Arena que por si no lo sabíais a los Pokémon de tipo Tierra cuando hay una Tormenta Arena les aumenta un 50% la defensa especial pues prácticamente se nivelan las dos defensas y queda un Pokémon bastante resistente. Encima, con esos puntillos le aumentamos la vida y tiene una vida bastante decente y ni decir que no tiene un mal ataque, ¿vale? Encima, con seguro debilidad prácticamente podemos hacer 1-Hit o 2-Hit KO a cualquier Pokémon. Tiene una velocidad bastante bajita, pero esto realmente no es un inconveniente porque ahora se están viendo muchos equipos de Tree Room y realmente este Pokémon lo podéis utilizar en Tree Room porque la verdad es que va bastante bien. Muy pocos Pokémon van a poder superar en velocidad a este Gigalit dentro del espacio raro así que os lo recomiendo 100% para esta estrategia. Y aquí vamos a pasar con los ataques. Como veis lo tengo con Plancha Corporal que es un movimiento de tipo lucha que se basa en nuestra defensa para atacar al enemigo, ¿vale? Cuanta más defensa tengamos nosotros, más daño recibirá el enemigo. También lo tengo porque cuando hacemos DINAMAS con este movimiento podemos hacer Maxi Puño e ir aumentando poco a poco nuestro ataque para hacerlo más destructivo aún y se puede volver un Pokémon imparable prácticamente. Lo tenemos con Trampa Rocas por si tenemos algún Pokémon que vemos que podemos putear por detrás como pueda ser un Frostmoth, un Salasel o todos estos Pokémon que tienen Bandafocus pues esto los puede parar en seco. Lo llevo con Avalancha también y lo podéis sustituir por Roca Afilada lo que pasa es que de esta forma tenemos un poquillo más de precisión y podemos golpear en dobles a los dos oponentes, ¿vale? Si lo utilizáis en individuales, pues entonces sí que os recomendaría quizá cambiarlo por Roca Afilada pero en este caso para dobles que es para lo que lo gasto yo me gusta bastante porque además puede amedrentar al objetivo y es una tontería pero nos puede dar el combate en determinadas situaciones. Por último tiene un movimiento oculto movimiento de huevo, cuerpo pesado que se lo podemos aprender con Onix y Stilis y lo que hace es que golpea con nuestro peso cuanto mayor sea la diferencia de peso entre Gigalith y el rival, más daño le causaremos con este movimiento además cuando hacemos la Dinamas tenemos para meter nuestro Maximetal y aumentar la defensa y con Avalancha pues podemos meter el Maxilito y volver a meter la Tormenta Arena si es que nos la han quitado y de esta forma pues volvernos un Pokémon bastante pesadito así que dicho esto gente vamos con el combate de hoy y vamos a probar este Gigalith ¡Vamos allá! Bueno vamos con el combatillo ahí estamos contra Kone y a ver qué es lo que nos saca porque tenía un Ben, un Sur, un Salasel por ahí yo voy a empezar con Gigalith y a ver qué es lo que pasa ya sabéis con este seguro de habilidad la verdad es que está bastante bien yo lo he estado probando y la verdad es que me ha dado bastantes combates además es que tiene muy buenas defensas y encima al plantar con el Chorro Arena la Tormenta Arena pues evidentemente nos gusta un poquillo más la defensa especial así que está genial a ver cómo empieza ha empezado con Gengar y Toxapex vamos a ver porque yo me he traído de compañero a Grignal que con onda, trueno y sorpresa le puedo ir desgastando algún turnillo y en este primero vamos a meter trampas rocas yo creo porque si tienes esas alas el detrás y lo lleva con banda Focus conforme entre se lo vamos a quitar también es verdad que tengo la Tormenta Arena pero no sé si la cambiará con más y chorro o algo entonces vamos a ver, le metemos las trampas rocas y a ver cómo va esto hace ya un mes casi que no juego pero la verdad es que con la llegada del Pokémon Home como me he podido pasar algunos Pokémon del Pokémon Luna pues me apetece seguir jugando porque hasta que llegue el DLC pues la verdad es que para mí faltaba un poquillo de contenido ya que el juego se me hizo bastante corto y en verdad pues simplemente le he estado dando a entrenar Pokémon y luchar en competitivo pero poquillo más que no tiene mucho más el juego ahora mismo la verdad así que le vamos a ir dando a ver, una avalancha le he conseguido quitar con sorpresa que es un turno a Toxapest y ese Gengar que va con espacio raro vale a ver cómo lo hacemos yo creo que me voy a guardar la Dinama para tirarla con este Gigalith pero depende del ataque que me haga él porque me interesa activar el Seguro Debilidad vale, sabía que iba a hacer eso nosotros con Grignal vamos a intentar paralizar a todos los Pokémon que podamos y así le desgastamos turno a turno vale, paralizamos paralizados los dos Gigalith con cuerpo pesado que está bastante bien no le ha quitado mal no la ha desactivado que pena bueno, tenemos el avalancha pero bien se queda paralizado ahí está golpea arena golpea arena y nos da a nosotros también pero bueno Grignal aguanta bastante bien también lo tengo con reflejo en este caso se le puede poner pantalla de luz también pero en general me suelen dar más problemas los físicos que los especiales si yo conforme veo que voy subiendo de nivel y veo que van cambiando los equipos que me sacan pues voy variando ese reflejo vale paralizamos al Toxapex nos hace pulla nociva se ha quedado tiritando ahí el Grignal menos mal que nos ha muerto porque así puedo desgastar un poquillo más ahí está avalancha nos quitamos a Gengar y a ver si el siguiente me da tiempo a paralizarlo también y así aprovechamos a Grignal porque con la tormenta arena en el siguiente turno me muere prácticamente ya se me quedaría a lo mejor a dos puntillos creo pero vale ahí está se venusur para mí es el que más problema me podía dar de su equipo ahí está como se ha hirió con las con las piedras le vamos a meter le vamos a meter un honda trueno para seguir dando por culillo con esas parálisis y con gigalín no sé si cambiar o jugármela activar el seguro debilidad la verdad era mala mara y dragon yo creo que me la voy a jugar eh incluso si hacerlo grande yo creo que sí eh vale vale vamos a darle a venusur y a ver si le quitamos bastante vida yo la verdad es que creo que atacaré después de toxapes porque ahora mismo toxapes yo creo que será el más lento con ese parálisis yo creo que es más lento gigalix que que venusur pero no lo sé aunque como lo voy a paralizar en teoría vale no ha fallado perfecto perfecto al menos no me está fallando las parálisis que eso es guay perfecto maxilito a ver lo que le quitamos a ese venusur no es súper eficaz pero bueno la ha quitado bastante la ha quitado bastante perfecto además con el siguiente golpe de tormenta arena se podría venir abajo lo que pasa es que como un está activo no lo hemos podido reiniciar y creo que se va a acabar eh tiene restos vale entonces no se moriría a ver me voy a obligar a voy a tirar reflejo pero más que nada porque no sé si es físico o especial y porque tampoco sé el que va a tener detrás vale y con esto me voy a bustear un poquillo el daño ya que lo voy a matar igual yo creo que es lo mejor además si me activa el seguro debilidad con ese daño aumentado con maxi puño ya el siguiente que entre cae fácilmente porque aparte de ser un pokemon bastante defensivo es que tiene mucho daño este gigalix por eso lo trae yo porque me gusta bastante vale va con recuperación está el pobre ahí que no para de quedarse paralizado así que está intentando uuuh muy buena esa me ha dormido la verdad es que me esperaba otra cosa pero me ha dormido y bastante bien porque me va a desgastar los turnos de la dinamax vale vale y encima se va la tormentarena como he dicho antes le quedaba poquillo ya pues para como estaba el rival la verdad es que lo ha hecho bastante bien eh a ver con grisna final yo creo que voy a atacar a ver si me me hacen focus al gigalix y lo remato y con gigalix pues voy a intentar a ver si ataco vale de realidad yo creo que me hubiera interesado más hasta tirar el maxilito para volver a poner la tormentarena pero bueno si me aumento el ataque si despierta está bastante bien también porque prácticamente a no ser que me aguante bien el golpe el siguiente que salga vale puedo hacer one hit que yo y a esperar a ver si el rival tiene un pokemon yo creo que el siguiente que tiene es salasel vale porque tenía unos cuantos ahí como toxtricity por ejemplo también tenía pero yo creo que ese no me lo va a sacar vale atacamos antes con grisna ahí está tiramos a venusul perfecto además lo bueno es que como le hemos fastidiado al principio no ha tirado la dinama entonces ahora ya no le interesaba porque estaba prácticamente muerto perfecto nos hace hidro ariete vamos a arrancar ahí ya el potencial de este gigalix aunque nos ha bajado un poquillo la defensa el cabroncete pero bueno nos ativamos seguro debilidad tenemos ya por dos de daño prácticamente al siguiente que salga como no he dicho como no resista bien los golpes madre mía ahí está salasel que encima va a salir y se va a hacer daño bastante con esas puntas del tramparrocas y perfecto vamos a ver porque no estamos en en dinaman nos hemos hecho pequeñitos pero le podemos fastidiar igual eh onda trueno aquí a seguir dando por culillo yo creo que una avalancha puede quitar bastante eh salasel no es un pokemon que aguante muy bien sí que es bastante rápido así que a ver cómo está el tema vale atacar adelante lo más seguro o aún establecer es que no me he fijado si se ha ido el efecto del espacio yo creo que sí que se ha ido porque eso ha durado bastantes turnos ya así que atacar antes salasel que va a hacer lo grande a él ya va la desesperada no le queda nada más vale hace grande a doxapex igual puede intentar meter esa lluvia que la verdad es que puede estar bastante bien aunque salasel se vería un poco mermado ya que en fuego no podría atacar pero puede estar interesante para tumbarme a gigalith porque ahora mismo yo creo que es con lo único que me puede tirar si tiene su última edad pobrecillo está todo el rato paralizado como se le paraliza adiós jajaja madre mía el Grignal es un pokémon muy pesado con ese bromista para atacar primero y te los paraliza a todos entre sorpresa también si le metes reflejo o algo es un pokémon bastante por culero también y para pokémon así tanque va genial porque hace muy buen combo vale los va desgastando disminuyendo la velocidad le mete efectos como este y te permite pues buffarte también personajes de buffo están muy bien con este Grignal vale le pegamos con el ataque de choque anímico y le bajamos el ataque especial aunque no nos sirve de nada porque pega por el apartado físico y Salasel se aumenta el ataque especial que nos despertamos vale atacamos y perfecto hemos tumbado a Salasel la verdad es que yo al Towsapel no esperaba quitarle mucho pero al Salasel lo reventábamos va con Masichorro yo no sé si lo aguantaremos eh vale si queda 8 de vida perfecto yo sé que nos ha bajado la defensa antes porque este Towsapel lo tiene con Hidroariete y yo pensaba que sería especial pero la verdad es que lo ha traído en físico y aunque no pegue mucho nos podía haber dado problemas con este ataque vale pero perfecto perfecto no sé si se va a proteger y a continuar atacando para perder un poquillo de tiempo o si se rendirá que también puede pasar a ver que es lo que hace va vamos a terminar este combatido que en verdad no nos ha conseguido tirar a ninguno vale es un Pokémon que si lo sacas de primera si consigues buffarlo así pues con lo pesado que se vuelve para tirarlos y encima te quedan dos Pokémon más detrás al otro como veis le hemos hecho un destrozo con estos dos solos sí que es verdad que Grimm le ha ayudado mucho con ese Ondatrueno ay mía eh que está pensando aquí la estrategia de yo que sé no sé qué quiere hacer o me está queriendo hacer perder tiempo también el mamoncete vale le pegamos le bajamos más el ataque especial por si acaso yo creo que lo deberíamos de matar y ahí está tumbamos a ese Toxapesh y aquí habéis tenido el potencial de este Higalith que es un Pokémon muy defensivo que aguanta bastante pero como veis pega un montón también y nada más gente aquí tenéis una nueva estrategia en este caso con Higalith que espero que os funcione y os ayuda a ganar muchos combates como he dicho al principio del vídeo os animo a que me dejéis en los comentarios cualquier opinión o los siguientes Pokémon que os gustaría ver en esta serie y poquito más gente si os ha gustado darle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!